No estais solos No estais solos Nos encontramos en su planeta que se llama Xen Ojalá lo esté pronunciando bien Ahora que recuerdo no tengo ni mierda de munición del cañón ese Y por lo tanto tampoco es la arma láser futurista esa Así que eso es algo que me preocupa un poco Pero no se que tanto Y pensándolo bien nunca usaba esta arma que tiene munición infinita No se que tan fuerte puede llegar a ser pero no importa Recuerden que tenemos la mochila Cohete y mira whatapaga Ahí esta un monstruito, un vortigaon Le vamos a dar cuenta a ver si funciona Porque honestamente me parece una mierda de arma Ah no bueno si logré matarlo Y a ver aquí un cadáver de un tipo Me pregunto si yo puedo descalabrarlo Y bueno eso demuestra que Intentaron mandar a otros huevos y casi me caigo Aquí y cuando entré Recuerden que había una voz que dijo que viene otro más Algo así y encima este tipo esta muerto Que es apenas en el comienzo Y no se, ya me dio un poco de cosa El saber que mas podría pasar ¿Se regeneran amigos de la nada? ¿Cómo se llama este cosito? Siempre me olvido su nombre El monometralla este que tiene El arma del barnacle Esta reverentamente jodida Y a ver Esta tierra tiene una diferente gravedad Obviamente podemos saltar un poquito mas alto así Pero sin necesidad de la mochila Hace un momento creo que probé Igual no mas me hacía daño con la caída Así que cuidado con largas distancias Esto es lo que me refería a veces que voy a morirme Como gran pendejo Y no se como llegar a esa otra parte No estoy tan seguro de como se hace Ojalá no se vaya a complicar esto Y yo voy a tener al tanto las armas mas fuertes a mi mano Como la escopeta y el revolver así que Bueno a ver, hagamos este parco Insanamente pendejo Nooo mierda Tuve que sacar vida Pensé que iba a llegar a tiempo No importa Saltamos a este Bien No me hice nada de daño creo Y ahora La teoría sería saltar a ese que está a exitos Creo que si No hay de otra Uy topo no veo otro Bien Seguramente era ese porque no me baja nada de vida Vamos a este de aquí Y A ver Ya que estamos aquí Ahora no se exactamente que hacer Hay una cosa que no se que mierda hace Creo que esta es la última roca a la que tenía que llegar No veo otro camino Uy si creo que se iba a ir a la verga No se que iba a hacer Se iba a bajar ahí Y seguro que me iba a chocar Uy mira aquí Un monstruito hace de mierda Y ahora yo me pregunto como se llama Que más tendría que Llegar a hacer Esas cositas son como alienígenas Pero no tienen vida creo Aquí hay Uy whataf He escuchado un sonido extraño Que pedo Ay no aléjate Que Uy no juegas que esa cosa ataca No mames No mames No mames huevón que pedo Lanzo unos reyes Sumamente extraños Corre, 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 corre Yo, corre, corre, corre Que es esto, oye muerte Alienígena en el culo Y Verga me siguen atacando Me siguen atacando Muerte tú también Cuidado con esa cosa Vete a la verga No sé No sé si cuento con un enemigo Yo que sé Pero a ver vamos a matar a este Bueno a este si lo puedo matar Son dos soldados que intentaron enviar Y Oye mira Siendo que el Me preguntaba como en el mundo del alienígena mío Cruz Es que no creo que existan las cosas de la pared Y me acabo de dar cuenta que ahora tengo esta reserva de cura infinita Que son aguas Mira Solo me quedo parado y empiezo a curarme Lento pero me empiezo a curar Y Debería ser infinito No creo que el agua se seque O yo que sé Pero ahora mi pregunta es ¿Por dónde es el camino? No Esto Tal vez sea por aquí Creo que sí No estoy seguro Mierda A ver me acabo de trancar jodido Seguramente esto se puede romper Y what the Oye eso son Mierda Por un rato me cagué Porque pensé que eran headcrafts gigantes Rompemos esta cosa Porque esas son hojas Polillas No sé qué mierda son Y ahora aquí tenemos que hacer Algo No estoy seguro honestamente de nada Esta cosa es tan dura como mi verga Bueno a ver puedo manipular esto Que es lo que se ve Eh honestamente O sea Es algo que se ve indiferente a lo demás Entonces te imagino que es algún tipo de mecanismo Como lo puedo ver ahorita A veremos esta verga O esta otra más Son tres Y Un rayo se ha despertado aquí ¿Qué verga hace? Bueno por cada cosa Sale un rayito verde Pero no estoy seguro de qué hacen O What the fuck a ver están Uy me ven Me ven cada por un rato Porque pensé que me estaba haciendo daño Pero a ver en esta cosa Supuestamente es un Teletransportador No estoy seguro de cómo Gordon Sabe manejar eso Pero El escondite de Gonarch Yo voy a continuar el video Porque sería muy pequeño No sé quién coño es Gonarch Pero alguien cadáver Más cositas ¿Esto qué hace? Oye está buggeando esas cosas No sé qué Qué verga Uy no jodas ¿Qué es esa mamada? ¿Qué pedo? ¿Qué mamada? ¿Qué es esa? Tengo que pelear contra eso Ni cagando ¿Y cómo voy a matar a esa huevada? No mames Uy ¿Qué es esa huevada? Concha tu madre Curre curre Había un headcam chiquito Muy chiquito ahí creo No entiendo aquí ¡Mierda! ¡Curre! 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 ¡Pendejo! ¡Pendejo! No está la mochila No funciona Concha tu madre Concha tu madre Concha tu madre Concha tu madre No tengo munición De mis armas lazas Así que no sé cómo enfrentarlo ¡Mierda! 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 Debería pegarle a la cosa blanca que tiene ahí Que parece un tremendo testículo ¡Curre curre! ¡Curre! 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 A ver Honestamente jode que es como el rey De los Headcraft No sé si en verdad lo que sea por sus sonidos Diría que sí Pero Nada está seguro Así que me voy a seguir persiguiendo O hay algo que tengo que usar Como en el jefe de los tentáculos Algo que tengo que activar No estoy muy seguro No veo nada por ahora ¡Cuncha de tu madre! A ver qué va a hacer Hoy se está escapando A ver Los voy a dejar ahí A ver Acabo de abrir eso Honestamente creo que Puede que Porque le haya hecho mucho daño Va a cambiar de fase Por decirlo así Honestamente A ver aquí hay un cadáver más antiguo Y nos curamos Las luces están ahí Sigamos persiguiéndolo Y usé Utilicemos nuevamente Como que yo creo que fue clave Que vergas Estos me van a pegar Y paso por ahí A ver Pon esto Pon esto Y pon estas vergas más Lanza A ver tengo que esperar que venga por aquí No concha de tu madre No hagas eso Hijo de puta Que lindo putazo me he metido A ver Ven por aquí Ven por aquí Ojalá el chiquito no active la mierda De los explosivos Se lo va a cagar haciendo encima Y a ver Concha de tu madre Haz algo Haz algo Haz algo La verdad El revolver es clave para No 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 Estoy con efecto de acidez Me está haciendo mierda Corre Corre Que verga Me cago en todo Está jodidamente un poquito difícil Tengo que admitirlo Estrategicamente los bombas mejor No nos cague en todo Así que Ven por aquí Gonarche el culo No porque pasas por ahí Meta la verga A ver voy a esperar que salga por aquí Wtf Noo soy pendejo Le hice buen daño, pero le cae a la hora de poner esas bombas mal Así que, vamos a ponerlas aquí para que... ¡Qué verga! No, a ver, no está funcionando esto muy bien Tanto como quisiera yo, honestamente no mucho Así que, ponernos las bombas y los activo No sé cómo mirar, pero los activo Verga, 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 verga No creo que eso no lo digo efectivamente bien Y vi un hueco por aquí ¿Qué pasa si me meto, verga? Ay, a ver, no sé qué hay aquí Estoy muy, muy, muy confundido de cómo enfrentar ¡Qué verga! Si es un WTF, me dice la mierda que es el culo Y a ver, eh... ¡Ah! Debería usar el arco, porque también tiene un daño considerable a tener Así que, aquí hay... Son tres cuevas Hay un trampolín de esas Aquí está... Ah, bueno, aquí tengo una cura Tal vez sea aquí donde lo vaya a matar algo, no sé si es cabrón Tengo que curarme Y está jodido, está honestamente muy jodido Tengo que usar la bazooka, tengo que usar todo No creo que necesite de contenerse, sino que es un jefe Así que, a ver, eh... WTF, no, 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 este bicho de lorto, concha de tu madre Me está pegando desde ahí arriba ¿Es en serio? Ah, no, ¿dónde está? Si está desde aquí, lo puedo rompear Plim, plim... No, hay una barrera ahí que no me está dejando Eh... ¿Qué mierda me está pegando? Mira este cabrón chiquito Mira, es que esta cosa es diminutamente pequeña Me quedo en la puta Y, a ver, honestamente Está ahí arriba Creo que si tengo que salir, no puedo campear Bueno, honestamente es algo obvio Sería muy gay sin hacer eso Así que, vamos a pelear contra él de frente Uh, botón, curru, 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 curru Y lanza flecha Bueno, un disparo del cañón está bien Y... Arranzamos a otro Y ahora vamos a... Snipear Uy, con chud madre Me di cuenta que cuando el... El arpón dispara sin apuntar Dispare muy rápido Pero... Cuando apunta dispara lento Así que, imagino que tal vez Podría ser como un series Aunque... Cuando no apunto Tiene un daño de reducción leve Pero tiene Y no hace el mismo efecto Que cuando estoy apuntando Así que, bueno Pero estoy sacando mucha sangre Así que yo creo que le estoy diciendo La cosa relativamente bien Aparte, no uso mucho el arpón Así que si lo uso mejor en el jefe Eh, yo creo que mejor Muere Muere Y verga A ver, por favor Ya, pasa a la siguiente fase No sé, haz algo También debería utilizar las garras Tengo que utilizar todo A ver, ya le había dicho Antes, cuidado con las chiquitas Que me están cagando a la vida Bien, ojalá y se haya muerto Con eso Estoy seguro Que sí Carajo No, no, no La cagué La recuenta cagué ahí Me dice que la tremenda bomba Esa por parte de mí Me voy a curar en la cura Que tenemos aquí abajo Curru, 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 curru Mierda, aléjate ¿Dónde está la cura? Concha de tu madre No, no, no A ver, eh Aléjate tú Son infinitas aquí No, no, no No, no Soy pendejo ¿Cómo te caíste? La concha de tu madre A ver, no es posible esto Eh, mata, 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 mata Mata, mata Y curru, curru, curru Que te folla 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 Pendejo, pendejo, pendejo Monstruo gay Ahí concha de tu madre Doble escotazo Doble escotazo a los huevos Y plin, plin Plin No, verga, verga, verga Salta por aquí Y cuidado con los chiquititos Plin, plin Le estamos sacando un buen desangra Así que yo diría que es buen daño Concha de tu madre Bueno, bueno, bueno Jaca del otro A ver, cuidado con Retener mucho tipo de granadas Porque eso también puede llegar a joder Y se perjudicial Lógicamente, obvio No es algo que tengo que hacer mucho Uy, guatala, guatala, guatala Ahí está, ya se está yendo Eh Voy a volver aquí para el Concha de tu madre Si me caía Te prometo que me iba a suicidar Se está escapando Imagina que tengo que seguirle Por aquí curarme primero Y a la vez que me curo Voy a recargar otro de mis armas Ese combat salió bien Ojalá no me quede como gran pendejo ahora Y había un cadáver Que tenía unos contos suministros Por aquí Sí, está ahí Así que Vamos a seguirle Wtf ¿Cómo se le generan? Son infinitos No sé No estoy seguro Ya me vale haber ganado Pero a ver Sigamos a Gonarch Ahí se llama, ¿verdad? Sí Corre, 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 corre Corre, corre Aquí hay Me recado de Está ahí abajito Wtf A ver Cuidado con las artes Ya se hace mucho daño Mierda, me quedo una puta Me estoy deslizando Pero a ver Wtf ¿Qué es esto? No me jodas No quiero bajar con él ¿Qué verga, qué verga, qué verga ¿Dónde estoy? A ver, el pendejo está aquí arriba No puede hacer nada Así que voy a aprovechar Para botarlo desde aquí arriba O no sé Intentar hacer un poco de daño Porque Wtf Vete a la verga 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 Ay, mierda Ay, mierda Corre, corre, corre Dispara 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 Él no puede bajar Así que Esa es una ventaja para mí Lógicamente Obvio, Wtf Tengo granadas Cuidado con esas cosas Que te pegan mierda Esos chiquititos del orto A ver Esos chiquititos Me están jodiendo Muérense putos Bien Sigue disparando Sigue disparando Sigue disparando Me caigo en la puta madre Me estoy quedando sin munición Del Wtf Cuidado con los bichitos Esos mierda Muéren carajo Y a ver Ahora yo creo que Voy a usar la escopeta Muere 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 por favor La concha de tu madre Qué asco Estos bichitos Los hanker chiquititos Me están jodiendo Qué quiero Acabo de bajar Acabo de bajar Pendejo 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 Pendeja O pendeja No sé qué es Muere Se murió Se murió Wtf Se acaba de murir Salgan mierda Estos bichitos Del orto Muere 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 Lo bueno es que No bajan mucho Creo Pero muérense Carajo Siguen saliendo En serio Bien Ahí está Ay al fin Creo que lo maté ¿Verdad? Vi claramente Como explotó En mil pedazos Oye aquí no ocurre Qué rico Mira a ver Qué jodido Tuve que improvisar Honestamente Todos mis ataques Si me quedé Sin nada De munición De revolver Gasté Un montón De cosas No encuentro Munición De metrallita Para nada Eso se me está Jodiendo un poquito De escopete Tengo relevantemente Bien Del arpón Tengo un curva Supongo que a partir De esta parte Voy a utilizar Más el arpón Así que Bien en eso Y ahora sí Creo que voy a cortar La parte Y si es que el nivel Acaba Claramente Y obviamente Obvio 30 Hablas de esto No tengo PCP Pero no importa Al fin Les di un buen uso Ya que nunca usaba Esa arma De la orta Así que Salta ahí Got A ver Hay agüita Bueno a ver Alguien no está Puteando Pero yo voy a dejar El video hasta aquí Gente Espero que les haya gustado Mucho el video Si les ha gustado Pueden darle like Si suscríbete Para más contenido Así Un like Para motivar Para desmotivar Por eso siempre Te digo que le das like Gracias por ver Y adiós Caracas También mis enemigos De cara